muy buenas walefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos a ir con una partida un vídeo pero sobre todo con el objetivo de disfrutar de cómo se juega yasuo vamos a ir analizando esta rank procede del servidor de china la verdad que el player no queda muy claro del todo pero ya os digo que es espectacular yasuo tiene un potencial como siempre os digo increíble para carrelear partidas pero tiene una curva de aprendizaje que obviamente no se puede obviar hay que trabajarlo hay que jugar con él etcétera está recién buscado también en el parche que tenemos ahora mismo y este es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con este campeón sencillamente brutal bien creo que la build que se utiliza creo que se ve lo suficiente no hace falta que os diga qué ítems utiliza sí que es verdad que está un poquito adaptada como podemos ver tiene un final del ingenio y tiene unas fases de mal mortius sobre todo por los rivales que tiene delante es una build obviamente adaptada vemos como los core ítems desde luego obviamente son los que son que son el solar y aquí y el filo infinito no va a tirar por nada tipo ja del rey etcétera vemos como luego lo que busca pues son bueno resistencia mágica y ángel de la guarda conqueror nada raro brutal ya os digo que es una runa que se está utilizando mucho muchísimo vale el revestimiento de huesos la runa defensiva posiblemente más fuerte junto con goloso bien el enfrentamiento que tiene es akali vamos a ir analizando vamos a ir viendo la partidita y como digo sobre todo esta partida y este vídeo es para disfrutar para ver lo que se puede hacer con este campeón seguramente cometa errores pues como todo el mundo no no son robots aunque algunos lo parezcan pero sí que es cierto que es muy bueno bien vamos a hablar de yasuo el pick de yasuo tiene ciertos problemas bien sobre todo en el league maquia calia comete un error demasiado demasiado básico la verdad contra contra yasuo cuál es el bueno lo que acaba de hacer en fin ya os digo que va a ser muy divertido akali ha cometido un error gravísimo el problema es que fijaros no el culo aunque tiene este este yasuo son de cuatro segundos sobre todo con esas con esa con ese número uno pero la cara al principio poco puede hacer tienes que intentar abusar de yasuo sí es cierto pero tampoco ver extend de arte en el tradeo no tienes que hacer un tradeo largo a bajo nivel sobre todo hasta que como es ahora yasuo tiene este nivel 3 porque tiene el muro de viento te puede parar las habilidades etcétera ahí del 1 al 2 tú puedes castigar el problema es que se ha sobre extendido demasiado tiene conqueror obviamente te mete daño fijaros como juega perfecto con los con los daseos para meter pinchitos aquí va a poner justo el muro es cierto que aquí es verdad el tradeo pues no ha sido lo mejor aquí vemos ya como akali va a querer intentar meterle un poquito más de de daño y en principio debería la debería de dasear va a aparecer el jungla buenísimo el panzazo flash y ahora ese último pincho si le llega a dar que ha sido bueno bien ahora el error ha sido de él ya os digo en el momento que no acierta no es verdad que lo hace todo muy mecánico es verdad que juega al límite no con él con el 3-1 las combinaciones que hace con 3-1 y es cierto que claro que en el momento que no las impactas pues si te quedas demasiado desposicionado en la línea pasan este tipo de cosas fijaros rotaciones rápida también deciros que tienes una evelyn una kali más una karma support de ahí que esa itemización esté adaptada a las necesidades de la partida recordar que siempre hay core ítems en los en los en los campeones pero también es verdad que hay algunas veces que hay que adaptar o hay algunas opciones que son mejores que otras dependiendo de la partida bien volvemos a la línea sí que es verdad que ahora mismo pues fijaros no farmeando aquí a tope revestimiento de huesos también por parte de de akali la pasiva de yasuo es un dolor de huevas y siempre os lo diré mis extremos lo digo cuando me toca enfrentarme contra alguno de ellos es un auténtico coñazo todo el daño que bloquea es absurdo y más cuando juegan con el revestimiento de huesos convencido a más todavía no bueno aquí tenemos como limpiar rápido quiere intentar hacer la rotación fijaros como carga con el pinchito sobre el golem para tener el tornado y es aquí no donde quiere jugarlo esto es muy importante al igual que pasa con jon en fijaros que siempre 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 se va pinchando no donde se pueda ya sea pues en golems picuchillos no es farmear no es matar es solamente dar las los pinchazos para intentar hacerlo aquí bueno pues ya ha tenido que volver es cierto que la acción se estaba overestrenado demasiado él ha pingueado de hecho que se iba que hacía back y bueno pues ya es cosa de cosa de boblins lo que es lo de siempre las boblins a lo suyo aquí vemos cómo va a utilizar el 3-1 levanta vemos cómo no va a ser suficiente y ahora eso sí con ayuda del de de gragas lo consigue sacar creo que os dais cuenta una cosa obviamente se nota que esto es china fijaros como rápidamente todo el mundo acude a las rotaciones aparecen los super los baron laners aparece la tía del medio aparece la abuela en silla de ruedas del resto o sea es que no tiene sentido ninguno esto lo vemos en nuestras ranques y en nuestras ranques la gente no rota no se mueve etcétera no así que bueno cositas pero fijaros como hace muy sencillito en cuanto a sencillito ya subo carga y se lanza al enemigo con el 3 con el tornado cargado para provocar el levantamiento obviamente el primer ítem que ha sacado ya podéis ver cuál es no final del ingenio tienes ebel y nakali mucha presión mágica así que la decisión desde luego es la mejor que podéis tomar en el caso de que os enfrentéis a una circunstancia parecida aquí le están metiendo presión fijaros como con los daseos no ya os digo que aún encima con el bufito que ha recibido se va a reducir en el último nivel de la habilidad número 3 se va a reducir a 3 perdón a 5 segundos con lo cual eso va a ser muy muy importante fijaos también el laureol amarilla que aparece eso determina no el tiempo en el que puedes volver a repetir el dash sobre ese objetivo deseamos un campeón un un minion o lo que sea bueno de momento bastante acción es verdad que la arranque no ha empezado nada bien recordad que ya su es una que tiene que escalar las cosas como son yo no sé si es que está muteando gente o no yo no sé qué está haciendo pero bueno con él ya empiezan con el tabuleo y ya empezamos con el mareo bien de momento otra vez a pusear objetivos neutrales es verdad que tienes un raca y tienes un gragas las cosas como son te van a ayudar siempre a la hora de los levantamientos para poder hacer cositas y de momento el objetivo que van a intentar es el dragón ahora justo que abelin acaba de saltar el aviso de que está en heraldo pues obviamente se tiene que rusearlo y volando el problema está que tiene una un tempo un poquito mejor el equipo el equipo rival y por eso llegan a la zona aquí fijaos cómo se centran va a venir raca el levantamiento que falla y ahora pues toca intentar hacer algo no aquí empieza a dasear entre los enemigos las plumas que vuelan fijaos como intenta meter pinchitos también ahí que los enemigos ahora sí que le sale perfecto y también le mete pinchito y dasea también sobre el escarabajo que quiero que veáis que eso obviamente es muy importante aquí sí que es verdad que ha salido un automático y aún encima de la lintería ultimate así que no va a poder hacer más vale muy importante fijaos esos daseos que mete ya no solamente con su enemigo sino con todo lo que haya en medio que significa en medio ya sea un crab si es el río ya sea sea una persona igualmente a un enemigo un campeón enemigo o minio si estamos en la línea eso sobre todo es muy importante qué es lo que ocurre con esta combinación de runas hablamos de conqueror y hablamos de brutal esto mirar la cantidad de daño que hace esa es la suma que tú tienes y esto es lo que quiero que veáis por eso es tan importante y vosotros está utilizando mucho brutal desde luego obviamente desde que se mejoró no aquí fijaos cómo tira el tornado va a utilizar el daseo mete el primer el primero y ahora que lo tiene justo va a impactar lo va a lanzar por los aires y ya es que son mucho no obviamente también contar que mete todos los autoataques posibles entre unos es decir tú no metes un uno y te quedas quieto es decir metes el uno autoataques y todo lo que puedas vale para obviamente también aumentar el efecto posible de brutal y de conqueror y esta que al máximo posible bien el segundo ítem minuto 6 ya os digo nada nada mal para este para este yasuo y eso que empieza con un final ingenio donde obviamente es donde es bastante situacional aquí de hecho que va a venir a la jugada fijaros el atrox que se va a comer primero el susto empieza a dasear lanza el tornado le da a la evelyn se va hacia la zona a la que va a saltar evelyn y fijaros la jugadita que se marca el uno de sus tres es verdad que no es un uno de sus tres real el atrox se come todo el feichek aquí del colega pero claro conqueror está quedado al máximo el brutal dando tom trompazos también por ahí obviamente de loquetes pues ya lo tenéis el yasuo descocado ojalá me tocaran a mí estos yasuos ojalá me tocaran a mí estos yasuos y no el desastre es más de hecho fijaros como le buildea un proto aún encima para darle más movilidad si ya tiene suficiente con con los daseos fijaros ojo también para cuando juegues contra yasuo tip tenéis que tener mucho cuidado sobre todo si estáis cerca de una wave pensar que yasuo siempre puede utilizar los minions para acercarse para moverse y para dirigirse hacia vosotros fijaos como aquí va a utilizar aparte para hacer el craft para cargar el tornado y ahora está buscando el flanco sí que es verdad que está muy desposicionado va a tener muy difícil se va a lanzar aquí fijaos todo el daño que mete o sea el daño que tiene el daño el daño que hace por la micromecánica es tremendamente elevado lo hace perfecto lo hace muy rápido pero lo hace perfecto fijaros pinchito pinchito y ahora empieza a dasear tira el tornado levanta cali la cali es que no se está enterando ni por donde le vienen los golpes pero fijaros como siempre mete autoataque que puede sobre todo fijaros en cómo si no lo cae sois capaces de verlo podéis ponerlo a cámara más lenta o bien fijaros como pulsa el botón de ataque para hacer los combos así que es verdad que evelyn está haciendo un trabajo bastante bueno es verdad que su equipo se está haciendo un poco pezos el voucho 3 sobre todo por ayudado o no por esa triple que ha sacado ahí pero también es cierto que es complicado porque como en toda la ranked algunas líneas se caen deciros también algo y es que esto es challenger quiero decir esto es un gameplay de challenger no es gameplay de yo siempre que os traiga gameplays de zonas de fuera siempre va a ser de gameplay más alto vale del nivel más alto sobre todo pues para también ver no cosas que se pueden hacer y yo mientras aprovechar por para daros tips o consejos o análisis de algunas micro mecánicas que se pueden hacer bien aquí como veis van a intentar cortar el paso de lo que pueda venir por aquí es real de hecho está viniendo imagino que lo intentarán esperar un poco para ver si aparece y tienes el pues esto la sorpresa no siempre hay alguien que puede caer vemos cómo va a flashear detrás aquí no hay nada que analizar es la españolita se espera en el seto aparece guardeado se lo comen y ahora sobre todo pues que viene el siguiente dragón y viene directamente al punto para poder hacerlo aquí que van a querer repetir la acción fijaros cómo va a ser en este caso contra atros empieza con los paseos fijaros cómo se apoya rápidamente utiliza un minion de entremedias para ir hacia adelante pero se deja el más atrasado si os dais cuenta para poder escapar esto parece muy estúpido pero es un tip muy bueno ha utilizado este como veis tiene el redondel amarillo para dasear hacia adelante como ha fallado ahora va a utilizar el último para poder escapar eso es algo que también tienes que tener en cuenta vale son cosas detalles que obviamente al principio se tiene que pensar etcétera y eso hace complicado aquí esa definitiva es buenísima de gragas habilita a yasuo además el cooldown de la última yasuo es totalmente vamos irrisorio ya veis al segundo nivel y bueno pues como veis este hombre se la pela todo literalmente y arrasa con todo lo que puede o sea pero literal lo hace perfecto fijaros cómo va a impactar el momento que le habilita la visión va a saltar con el 3 ahí va a dar ese tornado obviamente no tiene ultimate aquí habilitan y como veis puede saltar tiene también el daño del barrilito de la realización de gragas y salta y aquí pues empieza el show tira con el tornado y bueno pues espectáculo no obviamente también recordaros que la velocidad de ataque reduce el cooldown también de ese 1 al igual que ocurre como con yone vale así que obviamente los pinchitos que tiene como podéis ver son muy muy rápidos es decir lo tiene prácticamente no sé cuánto es o un y medio 1.5 a ver si más o menos 1.5 por ahí andará vamos a ver cómo es contra la cali la cali que bueno a cali que pues que desinstale ahora mismo porque no pasa absolutamente nada le saca además tres niveles así que no tiene nada absolutamente que hacer es cierto que la cali cometió un error bastante grave en el early game es cierto pero este vídeo sobre todo va destinado a que veáis las mecánicas de un yasuo player pero bueno es decir exprimiendo y además estamos hablando de un nivel bastante alto fijaos ahí cómo va a empezar a meter pinchitos ya tiene el tornado cargado bueno es que ya directamente para que si los machaca ya os digo en respecto a la build es una build muy muy situacional muy específica de esta partida vale es decir no es una build que podáis aplicar para todas vuestras partidas en esta build es orientada a que tienen una evelyn a que tienen una cali ya que tienen una karma tres daños mágicos de cinco personajes entonces obviamente se cubre bien de ello sí que es cierto que sorprende no que no no opta por nada de vida es verdad que tener al tener pues el mal mortius pues no es posible o si lo es pero no es lo más eficiente el hecho de utilizar el esterac y aquí pues bueno fijaros no dándole caña más no poder prender va a pivotar aquí y se murió o sea lo juega perfecto sí que es verdad que no provoca el levantamiento para poder matarlo pero es verdad que a cali ahora mismo es un chicle comparado con yasuo y en la silent no tiene nada que hacer es más incluso con con otros conforme va ahora mismo este yasuo no tiene nada que hacer tampoco nada lo mismo pinchito pinchito cargamos y a empezar a rotar fijaros bueno además le ha tirado el tornado al predict fijaros como aquí va a saltar pero fijaros como la flecha la va a mover un poquito justo hacia debajo por si acaso flashea y es más de hecho casi el flash de freal le cuesta que le dé fijaros a la velocidad a la que tira los tornados es decir es un monstruo de tirar tornados constante así que bueno ahí está no bien 14 3 luego me dejáis en los comentarios que os parece este este yasuo ya os digo tampoco sé muy bien exactamente qué jugadores vale en este caso no es un no puedo decir pues mira es el mid laner de tal o es el cual no lo sé pero sí que es verdad que es un gameplay de challenger y de hecho pues la verdad que es muy pero que muy bonito de ver no aquí sí que para que están un poquito más descolocados están aquí un poco trolling pero bueno costas que obviamente también pasan que es normal que también se equivocan el atrox como veis van cambiando de línea es verdad que le hundieron la línea muy pronto fijaros cómo va a cargar otra vez nuevamente en el momento que ya otros desaparece pues tampoco va a perder mucho tiempo esto es la de siempre no le intentan pegar siempre todo al jungle es el que suele pagar no un poco el precio de esto en el momento que no hay nada que farmear pues directamente se ponen a hacer no aquí va a venir otra vez de nuevo al menos aparece por aquí evelyn tornado que lanza al aire por si acaso de hecho aquí vemos cómo aparece y aquí que empieza el show no levanta bueno se carga directamente el objetivo principal evelyn que cae es real que pues por estar por ahí le salpica y bueno bueno ya está no sé dejarlo solo porque el chaval también es cierto que tiene una composición con un rakan y con un gragas que también tienen para ayudarle los levantamientos pero fijaros como lo bonito de esto es que ya su se genera las jugadas y se genera el daño el en la mayoría de veces no fijaros como aquí el invas va a hacer un salto muy pocho se va a quedar colocado va a utilizar protobel y aquí con el tornado que quiero que veáis no lo tiene cargado vale tiene una carga se va a lanzar va a lanzar el siguiente pinchito y ahí lo tenemos como flashea hace el 3 junto con el tornado y levanta vale es primordial que si sois jugadores de asu o queréis empezar a aprender sobre él tengáis siempre claro esto las cargas que lleváis vale fijaros como tiene una carga de 1 va a utilizar el proto más que nada poca más aquí el game está prácticamente para acabar quiero que veáis cómo utiliza el proto se va a acercar va a meter lo primero siguiente pinchito tiene ya las dos cargas y ahora cuando flashea él va a flashear va a utilizar el 3 junto con el 1 para hacer levantamiento que le pilla justo en este caso al erreal que bueno el erreal directamente pues fijaos que empiezan a caer los críticos el erreal no va a enterarse de lo que ha pasado y es ahora no donde empieza a pelear ya con el siguiente que en este caso es el atros que a pesar de que viene también a cali por detrás a cali pues no puede hacer prácticamente nada sigue cargando con el 1 y daseando dentro de lo que puede el tornado termina volatilizando y nuevamente ahí con el con ese 1 termina rematando los unos fijaros obviamente el poco cooldown que tienen que literalmente es pues cero coma literalmente o sea es que es cero coma fijaros cómo va no un poquito un poquito volando en el yasuo y ahí está pues si no me equivoco ha sido pentakill así que pues nada para rematar 19 4 el yasuo que no tiene manos ojalá los yasuos en vez de tener los que me tocan a mí en ranking me tocas un señor así ya os digo luego investigaré a ver si luego puedo poner por ahí por los comentarios quién es este jugador a ver si me he podido enterarme por cierto también deciros el tema de seri seri ha habido una cantidad de información cruzada yo obviamente os puse la información que a mí me trajo medio reyot en las notas oficiales del parche lo lamento no ha sido así también también me sorprendido yo así que saldrá hoy sería en teoría para nosotros será en la madrugada entiendo o para mañana y para latinoamerica entiendo que será en la tarde noche bueno chicos y chicas a ver vuestros comentarios para que sobre este gameplay de yasuo la verdad es que da gusto y yo creo que bueno traer algún vídeo de estos de vez en cuando creo que siempre está chulo chicos y chicas espero os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chau chau